1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vibra fuerte un escalofrío al sonar Los tambores que mi pulso marca Si te viste un verso sé que aún me llegas más Da sentido a todas las palabras Se me olvida que trabajo si lo hago para ti Bajo la piel llevo discos y vinilos Desafinar a lo largo del camino Debes ser normal Ser perfecta no es lo mío Tú conectas mis sentidos Sin aviso ella llega y no puedo escapar Un acorde que nunca se apaga Bajo la piel llevo discos y vinilos Desafinar a lo largo del camino Debes ser normal Ser perfecta no es lo mío Tú conectas mis sentidos Bajo la piel llevo discos y vinilos Desafinar a lo largo del camino Debes ser normal Como molan los merinos Tú conectas mis sentidos ¿Cortamos? ¿Hemos cortado?